La gracia, el historialismo, del gran Lucho Arena Jr. Gracias. Bueno, esta es una historia campesina. Ustedes saben que a mí me gusta mucho cantar historias campesinas, ¿no? Tengo muchos amigos en el campo, la verdad es que... El matrimonio famoso conocido que yo tengo es el Jacinto y la Melania, ¿no? Que resulta que ellos son bien especiales, sobre todo el Jacinto. La verdad es que es bien taradito, él es medio aturdido, mi guaso amigo, ¿ah? Es tan, güeyón, fíjate que cuando cumplió los 18 años, el papá le dijo, hijo mío, quiero que me manejí el fondo. Y el güeyón se lo chocó, güeyón. Así que, tarad, tarad. ¡Tarad! Leso, 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 guaso. Y resulta que un día la Melania se quedó sola en la casa, ¿no? Entonces llegó así, llamó por teléfono, no es que ahora también en el campo también hay celulares, y llamó a su amiga, la domitila, que vivía como un cerro más allá para que la fuera a ver, ¿no? Estaba medio aburrida, ¿no? Entonces, de repente, ahí llegó la Melania, así, agarró el teléfono y empezó a llamar, así, ¡ah! Ese era el ringtone que tenía la güeya, para cierre, ¡ah! Y le decía a la Melania, decía, ¡Oye, domitila, ¿por qué no te venís para casa? Porque, como que pusimos una güeya, pues tenemos que contarte la cuestión, pues resulta que el Jacinto me dejó botar, güey, se fue la vieja, güey, se fue la vieja, güey. Y la domitila le decía al otro lado, ¿ah? ¡Ya voy a ir al tiro, güey, para allá! Porque hablaban igual así las dos, ¿ah? Espérame, y nos vamos a comer un quesito ahí, nos vamos a tomar una sangrila, güey, espérame, nos vamos con el nacho y nomás, porque yo voy a ir para allá al tiro, ¿a dónde? No, nos vemos, chao, chao. Y partió, pues. Partió para allá la domitila en su caballito ahí, ¿ah? Cuando llegó así a la casa, se bajó y entró por el patio, así, así por el fundo ahí, pasó por arriba una cerca y de repente empezó a caminar así, pisar entre mí. ¡Ah! La güeya. Uy, de repente entra a la casa y dice, ¡Oye, Melania! ¡Qué guay más rara, fíjate, güey! Ven, 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 ven. Por la cerca, güey, resulta que vos tenís todo el patio ahí, todo el campo, está todo lleno de espermatozoides, güey. Y la Melania le dijo, ¡Sí, lo que pasa es que el Jacinto es tan güeyao que le gusta caer afuera! ¡Ah!